A las 8 de la mañana y decíamos una región que está teniendo muchísimos conflictos por estos días. Hablamos de Chile, hablamos de Bolivia, de Venezuela, Argentina que tiene elecciones como nosotros el próximo domingo. Mucho para analizar con el doctor en Relaciones Internacionales y además decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Ignacio Bartesagui. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, Ignacio. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Bueno, vamos a comenzar por Argentina que tiene elecciones este fin de semana. Que si nos guiamos por las PASO, mucho ya no se podría hablar de una segunda vuelta. Sí, es difícil. Ya medio que tendríamos al ganador de las elecciones, pero vamos a ver un resumen. Lo que se define el domingo es mucho más que si gana un candidato u otro. Se define cómo los argentinos vamos a vivir, en qué sociedad vamos a compartir nuestro futuro con nuestras familias. No se trata de mí, se trata de ustedes. Porque nosotros sabemos que podemos trabajar todos juntos. Cristina y yo sabemos que no somos nosotros dos los que vamos a levantar el país. Son todos ustedes, en la Argentina entera. Esta es una tarea dura la que va a venir. Han devastado el país. Lo han vuelto a endeudar. Han vuelto a empobrecer a los argentinos. Hemos retrocedido. Han devastado el país. Algo que se han dicho de un lado y del otro, ¿no? Cómo agarramos un país y han devastado el país en estos años de gobierno de Macri. ¿Cómo ves este clima? ¿Qué puede cambiar también, no? El presidente que asuma. Y puede cambiar mucho, porque si uno compara las políticas de Macri con las políticas de las que siguió Cristina, uno puede pensar, la discusión está en si Fernández va a seguir mucho lo de Cristina o no, cuánto se va a separar. Es cierto que la Argentina es otra, que hay cambios que ya no se pueden llevar adelante en las políticas públicas. A Fernández lo eligió Cristina también, ¿no? A Fernández lo eligió Cristina. Es evidente que Fernández tiene una visión muy distinta a la de Macri en cuanto a la economía, en cuanto a la apertura internacional, en cuanto a la relación con los sindicatos, en cuanto a las transferencias sociales. Hay la relación con las provincias. La relación con el resto del continente. La relación con el resto del continente, que eso es lo que más nos preocupa. Claro, porque hay que decidir algo sobre la situación de Bolivia, pero también sobre la situación de Venezuela. Argentina hoy está ahí parada de un lado y podría estar del otro. Eso también puede pasar en otro país, pero no hablemos de nuestro país. Es que ya lo dijo Fernández, que está del otro, que en realidad no sigue, no seguiría la política de Macri en cuanto a Venezuela. Pero a la vez se enfrenta con su principal socio estratégico, que es Brasil. Porque lo que más nos preocupa es que si gana Fernández en las elecciones, tiene que relacionarse con Bolsonaro. Y eso implica mucho, porque eso para... Bolsonaro ya dijo que... Lo sacaba el Mercosur. Lo sacaba el Mercosur, sí, se iba el Mercosur. Sí, igual se puso el título de dueño del Mercosur, ¿no? Tampoco lo puede sacar del Mercosur, no existe ese mecanismo, o la suspensión por razones... Sí, se cree el sheriff. No, claro, él dijo, si Argentina se transforma en Venezuela, entonces lo sacaremos del Mercosur. Sí, dijo que si Argentina volviera para atrás en cuanto a la apertura, porque es cierto que el Mercosur ha cambiado, el Mercosur ha mostrado más dinamismo en la agenda externa, una visión más abierta al mundo, darle más importancia a lo económico y menos a lo político. Y eso podría cambiar, porque claramente la visión de Fernández del Mercosur es totalmente distinta a la de Bolsonaro. y podría, desde no aprobar el acuerdo con la Unión Europea, que ha dicho que no le gusta, podría no firmarlo, y eso tiene implicancia solamente en Uruguay, o podría decir, no, yo no quiero seguir negociando con Corea del Sur, con Singapur, con Canadá, y eso puede quebrar el Mercosur. Y como Bolsonaro necesita la apertura comercial para seguir adelante con sus reformas, eso podría generar un quiebre en el Mercosur. No puede Bolsonaro decirme voy del Mercosur o que Argentina se vaya, porque eso no lo permiten las normas. Además, no tiene sentido, son aliados estratégicos. Ese tercer socio comercial de Brasil, Argentina, solo entre ellos, solo de autos, se comercian lo mismo que Uruguay Esporta en un año. Estamos hablando de muchísimo comercio. Pero es una relación comercial que se va a tensar, lo hemos visto en muchas relaciones comerciales en el mundo, cuando los liderazgos políticos aparecen opuestos. Es un escenario muy probable que esa relación se tense, que empiecen las barreras no arancelarias, que eso afecte a Uruguay, porque la agenda que tiene Fernández con Uruguay podría ser negativa, que es la que vivimos tiempo atrás, podría cerrarse también Argentina y el mundo, además de todo lo que tiene que ver con la relación con los organismos internacionales, no solo los de crédito, sino también los otros, como por ejemplo la OMC. O sea, hay una tendencia de los Kirchner a no cumplir con las normas internacionales, a cerrar la economía argentina. Se dice que no. He conversado con algunos posibles, quizás, cancilleres de Argentina, algunos de los que se están discutiendo qué podría hacer, y él dice que acá no hay vuelta atrás, que Argentina ya tomó la decisión de abrirse al mundo. Hay que ver si se sostiene. Ojalá que sí, porque para Uruguay eso sería muy bueno. La gran pregunta es si Argentina hoy tiene alternativa a eso. Si realmente elegir otro camino, si Fernández eso lo tiene hasta donde claro, podría llevarlo a un precipicio, porque una cosa era hacer las cosas hace 10 años en el contexto internacional de precios en los que estábamos, y otra es hacerlas hoy. El margen es mucho menor. Yo creo que Fernández va a aprobar el acuerdo con la Unión Europea, y ojalá que Bolsonaro y Fernández, y es que Fernández es el próximo presidente de Argentina, tengan una relación razonable, adecuada, relacionada con lo que tiene que ver con la institucionalidad de dos presidentes. Y eso, por supuesto, que es clave para el Mercosur. Ahora, Uruguay tiene que seguir esto con mucha inteligencia. Si realmente están las tensiones, si hay complicaciones de que se pueda volver para atrás, bueno, ¿cuál es tu idea? Uruguay tiene que plantear la posibilidad de decir, bueno, si vamos a volver para atrás, y ustedes están en una tensión muy fuerte, yo quiero negociar un TLC con China, quiero irme para acá, quiero... Argentina nos maltrató bastante en la época kirchnerista. Muchísimo. A nivel de barreras no arancelarias, a nivel de las definiciones de puertos, a nivel de las definiciones de turismo, a nivel de lo que toda la audiencia recuerda, calculado con el cierre del puerto internacional. Pero son decenas de medidas contrarias a los intereses uruguayos. Decenas. Están estudiadas. Ahora, ¿se van a replicar? Ojalá no. Pero el riesgo está. Claro. ¿Incide en algo el posible resultado electoral en Uruguay? Bueno, políticamente podría incidir, pero yo creo que son dos escenarios totalmente distintos. No podría realmente compararse un candidato automáticamente a otro. Eso sería una simplificación, ¿no? Yo creo que eso se puede aprovechar a nivel de la región, donde dicen, bueno, hay una corriente de izquierda que vuelve. Además, todo sucedió con los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay. Y además, justamente, hace tiempo que sabemos que las afinidades políticas de los candidatos no resuelven la relación bilateral. Al contrario, la peor relación con los quienes la tuvo Tablet Vázquez. Exacto. Bien, pasemos a Chile, que por estas horas tienen una cantidad de gente manifestándose en sus calles. Los incendios, las imágenes que nos acompañaron la última semana, que además tiene muertos, tiene heridos, tiene detenidos, tiene denuncias de las violaciones a los derechos humanos. Vamos a hacer un repaso de lo que sucede en Chile. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Esta agenda social no va a solucionar todos los problemas que aquejan a las familias chilenas. Pero es un esfuerzo grande y significativo para mejorar la calidad de vida. Y muy especialmente de los más vulnerables, de la clase media, de los más postergados. Esto ya no tenía vuelta. Aquí hay una generación que está jubilando y que están viendo que sus pensiones son de hambre. La educación de mala calidad. Los niños que no tienen, no tienen futuro en este país. Y la gente perdió el miedo. La gente perdió el miedo. Bueno, resumimos ahí toda una semana que la gota que rebasó el vaso fue el aumento de la tarifa al metro. Luego Piñera volvió, tiró para atrás esa decisión. La manifestación... Un aumento pequeño, que no fue un aumento muy grande. Por eso es un dato menor al lado. De muchos años desigualdades y la gente salió a las calles a protestar y no paró. Igualmente Piñera pidió disculpas y dijo que sí iban a atender las desigualdades que no vienen solo de este gobierno, sino de muchos años. Los sucesivos gobiernos, dijo. Había una carta de una manifestación que decía no son 30 centavos, son 30 años. Y un poco por ahí me parece que va el... Sí, sí. Es porque son reclamos históricos. Claro. Lo de la educación, lo del acceso a la salud. El transporte también, más allá de que este aumento es pequeño. Sí, el transporte que es caro. La energía también la reclamos en ese sentido. Lo que preocupa es la violencia, ¿no? Preocupa. Primero, lamentar la cantidad de muertos que se dieron. Pero aparte el nivel de violencia que hemos visto estos días en varias ciudades de Chile es muy complicado. ¿Te sorprendió? ¿Se veía venir? Sí se habla de esto hace mucho tiempo en Chile. De que este modelo, de cierta forma, tiene sus dificultades, que podría explotar. Yo creo que nadie se imaginó que iba a hacerlo en este momento. ¿Por qué se hablaba del milagro chileno? ¿Qué se quería decir con el milagro chileno? Bueno, de cierta forma, si uno mira los indicadores, Jaime, Chile sí está en lo más elevado de América Latina. Lo ha estado siempre. Uruguay en algunos puntos también está en cuanto al PIB per cápita, pero es un país que tiene muchos indicadores de país desarrollado. También tiene muchas dificultades y que arrastra porque no aplicó reformas en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, pero en muchos indicadores. Los índices de pobreza son bajos, de pobreza extrema casi nulos. Y además han venido bajando muchísimo en los últimos tiempos. Ha venido bajando, la infraestructura es muy adecuada. Incluso la desigualdad ha bajado un poco. El tema es que se mantienen niveles que, por ejemplo, bastante más altos que los de Uruguay. Exacto, por eso. Entonces tiene algunas alertas, que hay algo que subyace, así que, por supuesto, es complicado y que despierta esta tensión. Ahora, la pregunta es hacia dónde vamos, ¿no? Porque el nivel de violencia tampoco se puede tolerar el desorden que estamos viendo en Chile. El orden tiene que restablecerse. Y eso se corre en los riesgos, por supuesto. Porque si el ejército está en la calle, está la policía en la calle, hay manifestaciones, todos los destrozos que se hicieron no es razonable. Porque además es un sistema democrático. Uno vota a un presidente por cuatro o cinco años, dependiendo del país, y ese le delega la potestad para que se vierne. Y después está el parlamento, que también tiene potestad para poder representar proyectos de ley, representar a los que no están representados por el presidente. Ese es el sistema democrático que conocemos. ¿Este estallido social puede poner en peligro la democracia en Chile? Y podría, porque si el estallido social se mantiene más allá de lo razonable, podría, claro que sí, porque la anarquía no se puede sostener. No, hay una democracia que está con toque de queda, no es una democracia que esté funcionando bien, después no podés salir de tu casa a las 10 de la noche. No es una buena señal, por supuesto que no es una buena señal. No estamos en el mejor momento democrático de Chile. Ahora, del otro lado, la presencia de los militares que fueron llamados para poner orden por esta situación, los desmanes, la violencia, los abusos, las denuncias de torturas, de hecho ahora la ONU va a enviar... Está muy bien que vaya. Observadores. También hay que controlarlo, porque estas situaciones llevan a eso también. Llevan a extremos de un lado y de otro. Ahora, me imagino que viste los videos también donde la población denuncia y dice, bueno, nosotros hace 40 años no teníamos celulares, hoy desde nuestros balcones, desde cualquier lugar, nosotros podemos filmar y explicarle a la gente lo que pasa. Y muchos dicen, los medios no están mostrando lo que pasa y son los propios militares los que están incendiando lugares y eso. ¿Eso te parece que esos videos... Sí, ¿qué? No me parece. Con tu cara no te parece que eso. No, no, no. Yo creo que lo que sí está claro hemos visto todos es que en este momento hay una situación de crisis y de movilizaciones sociales muy violentas en Chile. Me parece que eso es no reconocer. Después sí, lo que uno tiene que... No, me parece claro también que en algunas situaciones hay grupos organizados atrás por acciones coordinadas que parecen que no pueden ser espontáneas de ninguna manera. Siempre en manifestaciones de estas características siempre hay alguien atrás. Porque hay posiciones extremas acá que tenemos que entender a la chilena como una sociedad distinta a la uruguaya donde también hay que pensar hasta dónde los excesos que cometen esos militares tienen que ver con la propia concepción que hay de determinados sectores chilenos de lo que construyen como el enemigo de un lado y del otro. Exacto. Y por eso esas posiciones extremas terminan detonando esta violencia con, es verdad, un descontento social muy importante en el medio. Totalmente. Ese es el caldo de cultivo y que suele ser el caldo de cultivo para que las posiciones extremas terminen enfrentadas y las sociedades terminen en malos caminos. Lo hemos vivido en Uruguay. Totalmente. Yo creo que ese caldo de cultivo está y está no solo en Chile sino en varias ciudades del mundo. La violencia hoy está en todos lados. Estamos viendo en Barcelona, en Hong Kong, en Beirut, lo que pasó en Quito. A ver, es algo que hay un debilitamiento de los valores y también del respeto a las instituciones generalizadas. Claro, porque la gente no se siente representada. La gente no se siente representada entonces eso de que atento contra el presidente o la presidencia o contra el parlamento y que se vayan todos y se van todos y quién queda y quién gobierna. Entonces, porque no hay una opción. Los que están incendiando todo Chile en este momento, que no son todos los que manifiestan, porque por supuesto hay muchas manifestaciones que son pacíficas, no están planteando una alternativa más que que se me baje la luz, que se me baje... Entonces, el presidente que queda débil le queda pedir perdón y empezar a tomar definiciones que le reclama para parar la manifestación social. siguen. Pero aparte de estas definiciones vinculadas a las decisiones que se están tomando de políticas públicas, fueron conversadas con todo el espectro político, que lo apoyó a Piñera. En ese sentido... ¿Actuvo bien, te parece? Me parece que estuvo razonable el espectro político chileno. Claro, por eso ahí lo que veo es una crisis de liderazgo y de representatividad que la vemos explotar ahora en Chile, pero que la vemos explotar por acá y por allá, por acá y por allá. Lo que hay es eso, es no hay liderazgos políticos, hay presidentes débiles, hay una sociedad que no cree en las instituciones y que además se han perdido valores. O sea, uno puede entrar y incendia un hotel y no pasa nada. Y eso es un cuestionamiento que tenemos que hacernos todos porque este es el sistema en el cual convivimos en paz. Claro. Recién dijiste siempre hay alguien detrás. ¿Quién te parece que está detrás en Chile? Bueno, siempre de un lado o de otro cuando se crean estas manifestaciones sociales que desestabilizan, hay interesados en que esto ocurra porque hay interesados en que cambie el gobierno, hay interesados en mostrar malestar para poder acceder al próximo gobierno, eso siempre ocurre. O sea, decir que no hay intencionalidades políticas en lo que estamos viendo en América Latina es un error. Decir que se explican solo por eso es un grueso error. Hay muchas otras causas que explican lo que está pasando, no solo las intencionalidades políticas, pero las hay. Pero te parece que puede llegar, por ejemplo, desde Venezuela de esta revolución bolivariana que hablan de la situación de Ecuador y de Chile como las consecuencias de los gobiernos neoliberales. Es una simplificación total lo que se está hablando ahora en todas las columnas vinculadas con el modelo neoliberal. Realmente es una simplificación. Decir que realmente está también Maduro generando este impacto es otra simplificación. Yo creo que es mucho más que eso. Ahora, si es cierto que hay incidencias políticas, lo que está ocurriendo con Correa en Ecuador tiene que ver con un expresidente que está generando de forma constante movimientos en contra del presidente actual. está afectando la institucionalidad democrática del país y aparte tiene mucho peso y eso, por supuesto, que genera preocupación. Pero creo que el problema es mucho mayor que ese. Bien. Y hablábamos de Venezuela y vamos a ver parte de lo que dijo Nicolás Maduro. Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando allá es culpa mía. Que yo hay que muevo mis bigotes. Y tumbo gobierno. Así dice Lenín Moreno. Yo estoy pensando qué próximo gobierno puedo tumbar. Ayer yo vi a Lenín Moreno fuera de la realidad. Totalmente desubicado. Totalmente desubicado. Rodeado de asesores que le dicen no, usted es muy bello, presidente. Usted lo está haciendo muy bien. Siga adelante. Usted sí es valiente, presidente. Valiente para quitarle los beneficios, los derechos sociales a un pueblo. valiente para traicionar a un pueblo. Valiente para entregarse al Fondo Monetario Internacional. Si usted, señor Lenín Moreno, quiere ver la realidad, eche para atrás ese paquete económico y dialogue con el pueblo de Ecuador. Decía sobre la situación de Ecuador, pero también en las últimas horas habló sobre la situación de Chile y allí hizo una especie de... Cambió la posición de decir, bueno, no, nosotros no tenemos nada que ver y nos excusan injustamente a decir, esto que está pasando en el continente es parte de lo que se había conversado en el foro de San Pablo. Yo no puedo decir mucho, es un secreto de super bigote ese nuevo mote que él mismo se ha denominado así como parte de su forma de hacer las cosas con esa especie de humor irónico extraño que tiene. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuánto hay del foro de San Pablo detrás de estas cosas? De una izquierda organizada como temen algunos. ¿Cuánto lo ves como algo más espontáneo? ¿Cuánto Maduro se está aprovechando para sacarse cartel con cosas con las que no tienen nada que ver? Yo creo, primero que nada, la verdad que Maduro y todo lo que diga tendría que tener a esta altura poco peso, poco impacto porque es impresentable. Es realmente una figura impresentable. Lo ha demostrado. Entonces, además que esté bromeando con problemas serios con lo que está ocurriendo en Venezuela, con la cantidad de muertos, con la dificultad que tiene ese país, es realmente lamentable. Primera cosa. Después, lo que tiene que ver con su influencia es relativamente menor. Lo que está aprovechando es algo más mediático. Que pueden existir algunos movimientos, por supuesto que sí, que en Ecuador pueden existir algunos movimientos que generen o que apoyen las movilizaciones para desestabilizar. Sí, es probable. Negarlo sería, me parece un absurdo. Que eso puede ocurrir en Chile, sí, pero me parece que es muy menor. Lo que está intentando hacer más duro es aprovecharse de que este modelo, que es el que decían iba a funcionar, no funciona más. Entonces, ahora el mío sí funciona. Entonces, de vuelta, vamos a tener a un Evo Morales que va a seguir generar en el poder, lo de Piñera ya no va más, que fue muy contrario, por supuesto, a Chile. Entonces, me parece que es más mediático que otra cosa. Sí, me parece que el caso distinto es el de Correa en Ecuador. Allí está creando... Hay una incidencia directa. Hay una incidencia directa y muy fuerte. Correa en Ecuador, muy fuerte. Además, hay un distanciamiento entre los dos candidatos, entre Moreno y Correa. Y eso tiene impacto. Pero en el caso de Maduro, la verdad que pienso que es bastante relativo. Y lo está aprovechando para generar esta posibilidad de alargar un poquito más su poder en Venezuela. Sí, sí, parece... A veces, si no fuera realmente una tragedia la que vive Venezuela, pareciera un sketch que hace unos años, ¿no? El dictado suelo. Sí, es un sketch cómico. La verdad que es lamentable la situación que está atravesando América Latina porque también preocupa lo que vemos en Bolivia, ¿no? Realmente, que Maduro se tome esto con esta liviandad y es complicado y que además quiera ponerse, ¿no? Quiera poner el foro de San Pablo que tiene cierta representatividad que no comparto las cosas que dice, pero que eso se arregló en el foro de San Pablo es gravísimo. Es gravísimo. Vamos justamente a Bolivia. Tuvieron elecciones el domingo pasado y Evo Morales, decíamos, se adjudicó la victoria en primera vuelta. Esto llevó a una cantidad de manifestaciones a favor y en contra y el propio Morales, denunció un golpe de Estado. He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya se había emancipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Pero quiero decirle, que el pueblo boliviano, primero, Estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. Todos somos seres humanos, todos somos una gran familia boliviana. Tenemos derecho a tener diferencias ideológicas, problemáticas. Nos respetamos. Pero sembrar odio, instigar odio, desprecio y desconocer el voto de 20 indígenas, quiere decir que nuevamente vuelve así. Eso era lo que decía Evo Morales, que además se adjudicó la victoria en primera vuelta. Los organismos internacionales están pidiendo la segunda vuelta. Y sí, porque ese conteo que se cortó, que después cambia la tendencia, se evaluaron muchas irregularidades por parte de la OEA y por parte de la Unión Europea. Pero esto arranca desde el 2016. La verdad, hay que dejar en claro que en el momento en que Morales no aceptó el resultado de un referéndum que le dijo no a la posibilidad de reelegirse, ya está todo dicho. Sí, además es una posibilidad que yo digo, estamos en el año 2019, ¿no? Que un presidente esté 15 años en un país como presidente que quiera mantenerse por 5 años más. ¿Qué tipo de proceso político estamos hablando? Es una pena, es una pena que estos líderes tengan esa obsesión por perpetuarse en el poder. Sobre todo cuando le hizo bien a Bolivia porque mejoró en una cantidad de aspectos. Le hizo bien, la integración indígena fue importante, desde el punto de vista económico, no podemos decir que los gobiernos de Evo Morales fueron malos, hay muchos aciertos. Hay muchos avances en Bolivia. Hay muchos aciertos y muchos avances, es un país que está cambiando, que está creciendo a buenas tasas, hay temas por supuesto por resolver, pero ¿por qué quedarse? ¿Por qué decirle que no al referéndum? Entonces de momento que uno dice que no y que realmente golpea la constitución buscando una alternativa para decir ahora puedo presentarme, se presenta, los resultados empiezan a decir que no ganó en primera vuelta, que hay una segunda vuelta que evidentemente perdía la segunda vuelta si eso ocurría, cambia la tendencia. Bueno, estamos frente a un problema institucional enorme porque ahora la OEA pide segunda vuelta, la Unión Europea también, ya hay algunos países de América Latina que van a reaccionar frente a esto y si viene un problema más por Uruguay, les adelanto, un problema más por Uruguay porque Argentina, Brasil y Uruguay y Paraguay, perdón, van a decir seguramente que quieren segunda vuelta y Uruguay qué va a decir, me adelanto a que Uruguay no va a solicitar la segunda vuelta. Va a decir a hacer la Gran Venezuela. Me queda la sensación de que ese comunicado de Canciller que puede llegar a aparecer en las próximas horas tiene que ver con que hay que aceptar los resultados del Tribunal Supremo Electoral, hay que ver, esto es algo que llama la atención pero que es lo que decíamos, debilita la institucionalidad en Bolivia desde el momento en que en el 2016 se dice no, respeto la opinión del pueblo. Bolivia es un estado asociado al Mercosur. ¿Cómo? Bolivia es un estado asociado al Mercosur. El problema es que es un estado que está a esto de ser miembro pleno. Por eso te preguntaba, ¿el Mercosur puede tomar una decisión formal ante Bolivia? Podría tomarla porque como estado asociado el protocolo de Ushuaia lo tiene incorporado. Ahora, no tendría impactos porque el estado asociado tiene menos. No, pero políticamente tiene una lectura fuerte. Políticamente sí, pero bueno, hay que ver si Uruguay lo firma, eso en estas sustancias creo que no lo firmaría y ahora lo que tendríamos que ver es si ingresa como estado miembro tendríamos un problema más porque ahora el problema ya no es solo Venezuela sino pasa a ser Bolivia. Y otra cosa, ¿no? También la señal desde el punto de vista de esta defensa tan irrestricta que ha tenido Morales a Maduro. Y bueno, también es una señal de qué respeto institucional le da Morales o qué visión tiene de la democracia. Entonces, a mí, la verdad, nada de lo que pase en el proceso electoral de Bolivia en estas semanas o lo que pase en un eventual gobierno de Morales se asume, me va a sorprender. Muy bien. No, me quedé pensando por el apoyo que también se le da acá entonces. Sí, claro. Y probablemente, bueno, será un problema de próximo gobierno de repente, pero el próximo gobierno puede cambiar de opinión o no, pero de aquí a marzo el gobierno uruguayo va a tener que posicionarse frente a este tema y tendría que hacerlo esta semana porque esta semana ya lo hizo la OEA, ya lo hizo la Unión Europea y ya lo hicieron cuatro países de Estados Unidos. Pero hablaste también del apoyo de Evo Morales a Maduro y de lo que eso implica. Uruguay también apoya a Maduro. Exacto, Uruguay también apoya a Maduro. No quiere decir que el apoyo de Uruguay a Maduro tenga que ver con una visión tan antidemocrática como yo estoy adjudicando a Evo Morales, pero sí, obviamente, quiero dejar bien en claro que a mí me parece que la posición de Uruguay frente a toda la crisis venezolana es una señal de evitamiento institucional en Uruguay y de la visión de los derechos humanos que tenía Uruguay históricamente y el respeto a la democracia. No me cabe duda. a ver, para ser claros, porque lo del 2016 pasó pero hasta ahora Evo era el presidente constitucional. Si no hay segundo a vuelta, si no se convoca y Evo se perpetúa en el poder en base a unos resultados que son cuestionados a nivel internacional, ¿el que está acusando un golpe de Estado no lo está dando? Y de cierta forma sí, entonces ahí puede ocurrir algo similar a lo que pasa con Venezuela. Algunos países van a reconocer a Evo como presidentes y otros no. Entonces tenemos un problema en puerta enorme de vuelta en América Latina. Ignacio Bartesagui, muchísimas gracias. No, un placer. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.